Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Polivisión. Pon tu mente, alma y corazón, incluso en los actos más pequeños. Ahí está el secreto del éxito. Que tengas una buena noche. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos en La Paz. La mínima será de 2 grados y la máxima alcanzará los 18. En Cochabamba, la mínima será de 9 grados y la máxima llegará a los 29. En ambos departamentos, el cielo estará mayormente despejado. En Santa Cruz, la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 35 con vientos. Así que, por favor, tomen sus previsiones. Ahora, quiero que me acompañen hasta la segunda sección. En Potosí, la mínima será de 2 grados bajo cero y la máxima llegará a los 19 con un cielo mayormente despejado. En Oruro, la mínima será de un grado bajo cero y la máxima llegará a los 21. En Chukisaca, la mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 27. En ambos departamentos, el cielo estará mayormente despejado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompañen Mazapando, la mínima será de 23 grados y la máxima llegará a los 36. En Ben y la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 37. En Tarija, la mínima será de 6 grados y la máxima llegará a los 25. En los tres departamentos, el cielo estará mayormente despejado. Y recuerda, mantener un comportamiento positivo para protegerte a ti mismo y a tus seres queridos de la propagación de enfermedades. Ahora, más que nunca, es importante hacerlo correcto en cada momento. Los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!